Ha sido realmente un hecho lamentable porque nos hemos anoticiado por directivo de este instituto que un menor, una nénita menor de 6 años había concurrido al establecimiento con un arma de fuego en su mochila. ¿6 años teniste usted? 6 años, lamentablemente. Lamentablemente 6 años había concurrido con un arma de fuego en perfecto uso y funcionamiento a este instituto. Una desagradable sorpresa se llevó esta mañana la maestra de primer grado de la Escuela Mutualismo Argentino de Barrio Sargento Cabral cuando una de sus alumnas le dijo que había un arma en su mochila. La niña, de solo 6 años, encontró un revólver calibre .38 entre sus útiles y avisó inmediatamente a la docente. La policía investiga cómo llegó el arma hasta allí. La nena se sorprende también por el tema del arma, se sorprende, te lo vuelvo a repetir, y no había sido una picardía de ella de traerla porque por ahí hubiésemos estado lamentando otro tipo de consecuencias en este instituto donde concurren muchos menores de edad. ¿Y puntualmente cómo piensa la nena que llegó el arma ahí? ¿De qué manera sospechan ustedes que puede haber llegado ahí? Al ver a la nena tan sorprendida por lo que inmediatamente a noticia de ella personalmente, a la maestra que se encontraba esa arma en su mochila, no podemos, estamos a ciencia cierta sabiendo de que una persona mayor ha puesto esa arma en esa mochila, ¿no es cierto? Y es lamentable. ¿Fueron citados los padres aquí en el colegio? Han sido citados, ha sido citada la mamá, en este momento la mamá, una directiva de este instituto y la nena han sido trasladadas a la unidad judicial. ¿Usted pudo hablar con ella? Por directivas directamente de la fiscalía, no ha sido interrogado ningún tipo, ni la mamá, ni los directivos, todo va a ser dilucidado directamente en la fiscalía. ¿Estaba cargada esta arma, comisario? Estaba cargada y en perfecto uso y funcionamiento.